Y esta es la fama en un minuto. Susana Zabaleta dice que su novio es mucho más joven y que sus hijos son celosos. Por eso no le permite que él la vea en público. Muy bien, yo creo que es como una oportunidad de conocer cosas que jamás en la vida has conocido, ¿no? Como las ideas que tienen la gente joven. Y eso está padrísimo porque como que te ubica en la vida, ¿no? Según tú ya conocías todo y de repente te abren puertas que nunca en la vida habías visto, ¿no? Y a veces es muy difícil porque pensamos muy diferente. Pero también está increíble las coincidencias, ¿no? A mí me gustaban señores, pero pues los que me gustaron pues ya se murieron. Es que a mí me gustaban grandes, grandes. Así como de, pues así grandes. Yo creo que lo más difícil de repente son las discusiones con los hijos. Que también eso se respeta tremendamente. No, no es de reclamo, pero es de, oye mamá, no me gusta que te esté besando en el público, no me gusta que te toque, no me gusta. Y uno lo entiende. Entonces tú llegas y le dices, oye, hazme un favor, no me toques cuando estemos en público. ¿Y tus hijos son un poco celosos? Un mucho celosos. Sí, pues es que estuvimos cuatro años solitos los tres, desde que se fue su padre después de 23 años juntos. Entonces es difícil, ¿verdad que los hijos son celosos? Es diferente, digamos, es como muy diferente. Es como estar siempre como en la primera etapa, ¿no? Porque siempre en la primera etapa es como de pasión y luego te vas calmando y luego ya, y como decía mi abuela, ay, no les lloren tanto porque luego se quieren como hermanos. Y sí es cierto, ¿no? Llega, o sea, después de 23 años de casada volteas y dices, ay, ya volteate, te da pena hasta que te vea el marido. Y dices, ay, no, ya lo quiero como hermana. Y está fuerte, está difícil. Pero entonces llega alguien que te revoluciona y dices, ay, no me había dado cuenta que tenía aquí un, ay, me lo quiero quitar, ay, me quiero una lonja, ay, esa lonja ya no. Entonces te revoluciona todo y eso, eso está padre. Y se valen las críticas y yo también pienso que se vale todo, pero también se vale entender cuando alguien está enamorada y también se vale entender cuando alguien, o sea, se desborda por eso. Y eso está padrísimo. Me acaba hoy en la mañana de mandar una canción que dice, ojalá, ojalá sea eterno, ¿no? Ojalá, pero mientras dure, para mí es la cosa más importante que me ha pasado, me dice él en su canción. Janet Jackson se enfrentó a su ex marido, el millonario de Qatar, Almaná, en el juzgado, pero ya con 25 kilos menos, mucho más delgada, muy guapa. Y salió feliz, o sea, que él ganó el juicio al millonario. Qué guapa, Isa González, vestida de blanco para su película. Dicen que tiene un papel chiquito, pero muy lindo. Ana Lajevska espera a su primer bebé. Qué bueno porque ella tenía muchos problemas, porque nació donde habían tirado la bomba atómica. Y toda la gente ahí tenía muchos problemas, entonces creo que la curaron en Chechenia y finalmente se pudo embarazar.